Estamos listos, preparados, a esta hora, San Juan de Turbe, en los 15 años de Estefany Alcia y Alquiménez Rodríguez, les complace en presentar Otro encuentro, una cita, una décima cantada en Panamá, grandes, exponente en el canto, la saloma y la poesía, aquí está, representante de la provincia de Colonesa, Tsunami, Alquiménez Ovalles Gracias, Robertito, gracias, que guitarra muchachos, que guitarra Estamos bien, estamos bien Ay, 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 ay Ay muchachita, ay muchachita, yo me quedo por aquí Buenas tardes, ¿cómo están? O público de adelanto, es primera vez que canto en la tierra de San Juan Y hoy mis versos escucharán de una forma especial Del público natural, le digo con mi poesía Reciban de parte mía, un saludo fraternal Pero que bien, tsunami o valle, en representación de Colón Y en directo, es de San Juan de Turbe Celebrando los 15 años de Stephanie García Para mí es orgullo llamar al Golden Boy de Chonera El Guay Proa, que se presenta así ¡Aupe! ¡Aupe! Gracias compadre ¡Oigas a la guitarra! ¡Qué bien! ¿Se acuerda? ¡Chacho! ¡Ajá! ¡Oídelo! ¡Oídelo! ¡De nuevo! Suavecito, es bolero ¡Eso! ¿Qué bien? ¿Qué bien? Y oiga la guisterra bella Oiga, 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 oiga Que esa negra le dio la calentura Que le agua pa' ver si se cura Que esa negra le dio la calentura Que le agua pa' ver si se cura Que le agua pa' ver si se cura Para ver si se cura A este lado del río A este lado del río El negro dice presente Para cantarle a la gente Algo de los versos míos Entre gotas de rocío Yo soy el que se supera Y escuchan mis cantaderas La capitalina urbe Ya llegó a San Juan de Turbe El negro de la chorrera Con calidad y estilo Altura A través de filmaciones Waring of Reading America Y para décimas y acondiones Celebrando los 15 años De Stephanie Alcia Y el cumpleaños de Alquimedes Rodríguez Al escuchar Las melódicas voces De Ennio Isbrua Alquimedes Rodríguez Alquimedes Rodríguez Nos trasladamos el mundo Timpónico melódico A cargo de las guitarras Del maestro Feliz Papalayo Marcial Castillo Muchachos Muchachos Ano que tal damas y caballeros Sean cada uno de ustedes Bienvenidos A otra jornada Una cita Con su juanetat La décima Cantada en Panamá Vamos a estar elaborando Por acá en Tarima Está Representando A la provincia de Colón El tsunami Alquimedes Sovalle Y representando A la décima provincia Oeste Está El corazón Helio Aisbrua Departamento de Cuerna Tenemos a Marcial Castillo Felipe Apolayo También está Elías Barría Celebrando los 15 años De Stephanie Alcia Y Alquimedes Rodríguez Primero Dándole gracias a Dios Que es el que nos tiene Con vida y salud Para dirigirnos A cada uno de ustedes A nombre de nuestros amigos De Aupi De Freddy América Izquierdo Décimas Y Yacoliones Un amigo Y saludar Roberto García Para llevar a la animación De la tarde De Cantadera Nos vamos Al primer torrente De la tarde Es el torrente De Mesano Por lo suave Y lo liviano Y lo fácil De Cantadera Estamos en celebración De los 15 años De Stephanie Alcia Y Alquimedes Rodríguez La salida es buena Para escuchar el canto Del tsunami De Colón Alquimedes Ovalle Freddy América Izquierdo Firmaciones Hopi Décimas Y Yacoliones El Mundo TV Gracias Robertito Esta rita Muchachos Esta rita El Chano Que acabamos Temprano Muchachos Lala 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 ¡Ay! Voy a hablar de producción, costumbre del campesino Que siembra maíz y pepino, el arroz con el melón Es que pulmón a pulmón, ya tiene la agenda hecha Y con Dios a su derecha, en este paraje angosto Entre julio y agosto, va saliendo su cosecha ¡Ay! ¡Ay! Y oiga la guitarra bella Quien dijo que no te quiero, pedacito de mi vida Quien dijo que no te amo, pulita de mis amores Sé que por mí solo sientes una sincera amistad Tu ingenuidad me convence Y es mi triste verdad que tú lo que sientes cariño por mí Una sincera amistad Y que tú solo sientes cariño por mí Una sincera amistad Campesino, 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 campesino Que alegres a lo me encanta Y el eco de tu garganta Despierta el rey matutino Aquel que por el camino Lleva en la espalda un motete Y así en el monte se mete Aunque ha caído el ocaso Y va limpiando sus pasos Con el gancho y el machete De nuevo se repique muchachos De nuevo Música Que yo oiga la mujer bonita Y amor es lo que yo siento Por esa mujer bonita Cuando estoy muy lejos de ella Siento que alguien me la quita La naturaleza hizo que ella fuera tan bonita Cuando estoy muy lejos de ella Siento que alguien me la quita Algunos siembran maíz Ya sea bastante en parcela La changa la hace la abuela Un domingo muy feliz El hogar coge un matiz Con la producción del suelo En una maca el abuelo Ya está esperando la changa Mientras que hace una vilanga La tortilla y los viñuelos Usted lo que tiene es hambre ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra muchachos! ¡Aplómense el día que nos vamos mañana! Si Dios quiere participamos Cantando una décima A la desaparición de Omar Torrijos Herrera Mañana aquí en Cuclecito Así que esto se va por lo largo ¡Ahí! ¡De nuevo! ¡Ahí! Son 42 años ya Ayer de mañana De la desaparición Usted no sabe de historia ¿Cómo tú vas a poner que yo tengo 42 años? Tengo 47 Y oigan la guitarra ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién dijo que no te quiero? Pedacitos de mi vida Pulita de ojitos claros Sabes bien que yo te adoro Y que tú Solo sientes cariño por mí Una sincera amistad Y que tú Solo sientes cariño por mí Una sincera amistad ¡Au! Campesino 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 Se ha llenado de renombre Y aprendió a escribir su nombre A la orilla del camino El arroyo cristalino No representa amenaza Si todos los días lo pasa Para llegar a la huerta Aun cuando no despierta Su bella familia en casa ¡Ajá! ¡Llama! ¡Ajá! ¡Ay, hombre! ¡Qué golpecito, muchachos! ¡Qué golpecito, bueno! ¡Ajá! La mujer bonita La mujer bonita En esa misma rutina El campesino veloz Para su primer arroz Siempre mata una gallina El humo de la cocina Le abriga su corazón Renace nueva ilusión Y poniendo el punto fijo Él mantiene a cada hijo Con su propia producción ¡Ele, Diego Valle! ¡Ale, compadre! Eso que le dijeron que yo no venía ¿Será que este es un fantasma? No crean bochiche, dijo mi abuela Ahí si eres bueno, auspia Poco riesgo que agarre con Colón Inaguró la baila Y oigan la guitarra bella Que me voy con ella Por la mañanita La mujer bonita No me dice nada Sabes bien que yo te adoro Pedacito de mi vida En el Mastranto al final Está el rancho del candelero En el Mastranto al final Está mi ranchito del candelero En el Mastranto al candelero En el Mastranto al final Está mi ranchito del candelero ¡Campesino! 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 Un hombre trabajador Que a base de su sudor Palabrando su destino Siembra tomate, pepino Maíz, frijoles y arroz Al cielo eleva una voz Que despierta la hondonada Y al terminar su jornada Le da las gracias a Dios ¡Vamos ya a la lente, maldito! L attorneys a Dios ¡Vamos ya en peligroso! ¡Vamos ya en peligroso! ¡Vamos ya en peligroso! ¡Vamos ya en peligroso! Ay, 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 oiga la mujer bonita, que me voy, que me voy, que me voy a pueblo nuevo, que me voy, que me voy, que me voy a pueblo nuevo. De forma sana y sincera, lo digo de corazón, que sería de mi nación, si el sembrador no existiera. De mal de gracia de veras, a todos estos paisanos, que con sus callosas manos, trabajan toda la vida, produciendo la comida, que son del consumo humano. De mal de gracia de veras de mal de gracia de veras. Santeña de ojitos claros, pedacitos de mi vida Que me voy con ella, oiga la mujer bonita mañana Yo me voy con ella mañana, por la madrugada ¿Quién dijo que no te quiero? Pedacito de mi alma Muchachita vaya a ocupar, ay morena mía Viajando pa' Guarare, la tierra del Chucuchuco En un sillón de bejuco, fue donde la enamoré ¡Campesino! ¡Campesino! ¡Coclelo! ¡Santo! ¡Herrera! Que allá por las cordilleras, trabaja con desatino Frente a las palmas de vino, trabaja con mucho amor Y con su ardua labor, hasta la ciudad perdida Nos envían la comida que produce el productor Valga la redundancia Te diste cuenta Con estilo, calidad y altura Freddy, América, izquierdo Filmaciones Audi Para décimas y ya con diones canta El tsunami de Colón, alquimé de Zavalle El gol de Pai, el negro de la chorrera El corazón del oeste, Elvio y Prúa Al escuchar la lira española a cargo De Felipe Apolayo, Marcial Castillo Marcial Castillo, Felipe Apolayo Esta noche, los pequeños montañeros de Daniel Ortega Cumpleaños de Alquimérez Rodríguez Y celebrando los 15 años de Stephanie García ¡Gracias! 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 Le regalamos un aplauso A los muchachos se lo tienen bien merecido Cantaba el tsunami de Colón, alquimé de Zavalle De su propia inspiración Escrito, puño y letra Del tsunami Usted Gol de Boy Elvio Ej Prúa Golpa colega Como nosotros también Traímos a colación una décima De nuestra propia autoría Nadie me lo está preguntando Pero voy a una pequeña anécdota nosotros anoche ayer, la tarde de ayer cantamos en el centro de conversiones Atalapa en la feria artesanal con Miguelito Rivera, hicimos una presentación como de una hora y me di cuenta que yo no soy artista de cantar en esas vainas así finas, mira no, 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 que va a las 6 acabé a las 6 y 45 estaba en Arreján cantando pero estaba en otro compromiso y ahí me sentía más cómodo, allá en esas cosas, yo estaba como amarrado, yo no sé qué pasaba ahí y me doy cuenta, yo soy cantor de toldo yo soy como la ensalada esa que venden en la fota ensalada de toldo autóctona, yo soy un cantor de pueblo, a mí me encanta mucho cantar al pueblo en los jardines porque yo me hice así, a veces me toca cantar en lugares que verdaderamente no le canté al congreso de abogados también me pasó la misma yo digo, yo no soy para esta vaina pero tengo que ir hay que ganarse los chimbilín para los quimboles dijo el difunto Frank Gutiérrez pero me encanta cantar con un pueblo como este que le presta atención a lo que uno está expresando a lo que uno está diciéndole al pueblo las vivencias campesinas así que esperamos que este sea una tarde y noche de cantadera muy amena que sea del agrado de todo el público viene un intervalo me dijo con el 15 años bueno, ahí la vamos a pasar bien así que el que le corresponde hablar a mi hermano Roberto García gracias a la barca no, yo le tengo un pupilo para usted cuando son presentaciones así de sala el grandioso el grandioso de la sala ya sé cómo no ahí está no, y está descansado el muchacho está bien, no vamos a decir nombres ya con el apodo usted sabe quién es ok cómo no, gracias el desprúa alquimera